En Albardón denuncian que intentaron raptar a un menor de una escuela. El lamentable episodio sucedió en el departamento de Albardón en las últimas horas. Según denunció un grupo de padres de la escuela Camilo Rojo, una mujer se acercó a un nene de 11 años que aguardaba ingresar a la escuela, diciendo que iba a buscarlo porque su mamá estaba en el hospital. El chico, al advertir que no conocía, se negó a ir con ella y la mujer se perdió entre los demás padres que llevan a sus hijos al establecimiento educativo. Rápidamente el chico, angustiado por lo sucedido, contó esta dramática situación a los docentes que advirtieron a los padres de esta situación. Los padres preocupados pidieron mayor seguridad para los alumnos, tanto en el ingreso como en la salida, debido a la gran cantidad de padres que se encuentran en estos horarios y además del abundante tráfico en aquel sector. Destacaron la importancia de hablar con los chicos en las casas sobre no irse con extraños en este tipo de situación, donde la alarma reinó durante toda la jornada del día de ayer con los padres de la escuela Camilo Rojo, donde intentaron raptar a un menor de edad. ¡Gracias! Gracias.